Bueno, nosotros sabíamos de que iba a ser un partido difícil, un partido complicado, pero antes de que nos igualaran el marcador, siento que teníamos controlado el partido, lastimosamente una desconcentración en nuestra zona defensiva, en un mal despegue del portero, pero no es culpar absolutamente a nadie, sino que se hizo un mal despegue nada más. Además, el defensa central rompió líneas, que no tuvo que haberlo hecho, pero esta es parte del fútbol, y yo siento que fue más que todo una falta de concentración. Nosotros lo estamos manejando con la mayor tranquilidad del mundo, da cólera, da coraje en la situación que nos encontramos como equipo, porque la junta directiva ha hecho un esfuerzo muy grande de traer jugadores importantes para tener un equipo competitivo. Pero, lastimosamente, no se han dado los resultados, pero somos personas que estamos acostumbrados a los retos, y vamos a ir trabajando para levantar el nivel de Olancho FC. Bueno, yo siento que a la altura que estamos, no podemos decir que es falta de adaptación, o que van a mejorar en el transcurso del campeonato. Ya estamos finalizando lo que es la primera vuelta, apenas falta un partido. Entonces, son situaciones que el jugador no ha respondido como uno esperaba, pero no podemos estar esperándolos tanto para decir que vamos a mejorar el siguiente juego, que se va a ganar el siguiente juego. No, si lo vinieron acá, tienen que venir con mayor compromiso, y siento que el día de hoy, pues, se perdió con un gran rival, pero por falta de concentración de nuestros jugadores. Sí, nosotros sabemos de que después de que el Olimpia, pues, igualó el marcador, el equipo moralmente se vino abajo, y más que iba el primer minuto del segundo tiempo, no fue nada fácil. Luego, pues, fue difícil, y cuando la energía se va, pues, también entramos un poco desconcentrados, y yo, no es que sea excusa, ni que esté culpando, porque la energía se fue, sino que el equipo entró desconcentrado, pero igual, son situaciones que se dan, y siento que Olancho FC, pues, tiene jugadores de alto nivel, lastimosamente no se han dado los resultados.